hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal hoy continuamos con la fase 1 del mundo 16 estamos cerquita cerquita de finalizar el mundo ya uy que tenemos por acá a los héroes de canterbury por fin llegamos a la última planta heaven hall a donde se metió esa comandante el cuerpo trabajar para recibir órdenes no sé dónde fue vayamos al último lugar donde la vimos y la vimos si mal no recuerdo en el comedor no que fue donde estaba con la princesita ese fue el último lugar donde la vimos y estoy viendo que tenemos por aquí nada por aquí nada por allá no 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 nada 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 seguimos ya entiendo tengo que entonces mover esto para que el imán atraiga al androide y uuuy que no me vean que no me vean así listo ojo 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 y lo podré matar hubo si les puedo pegar bacán ahí sí me los puedo llevar me puedo llevar los androides para qué cuál es la idea qué pasa si oh mira acá abajo hay más androides por lo que veo no no puedo agarrarlo no pensé que podría pasar empujando él en la parte del del rayito pero no pero en él y arriba hay más y me han abandonado todos aquí o si lo iba a tomar y no pude de alguna forma cortar esto poniendo la barrera roja aquí para que se corte la electricidad y poder sacar ese androide para qué me sirve sacar el androide de ahí ni idea todavía todavía no sabemos así que déjole no oye pero está ahí rodeadísimo aquí vamos a tener que pasar por ahí después de alguna forma antes de seguir para allá pero me déjenme mirar por aquí que más ahí para arriba no podemos ir porque ya está hubo vamos a tomar 8 no uy vamos a pegar aquí para que pase este y vamos a aniquilarlo también toma ya como como le pego a esta va a tener que de alguna forma activar esto vaya esta para acá me servirán de algo esta androide insisto a dejarlas por aquí enemigos a la vista vamos que se puede uno menos que dice acá entrada a la zona de incineración acceso prohibido excepto para androides podré tirarlo a androides adentro a ver probemos un poquito ojo sí o se prendió una 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 antorcha espérate 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 entonces entonces si tiro aaa para esto son los androides entonces a ver si oye necesitar caleta por eso habían tanto androides y los podía traer desde el principio de la escena vamos a buscar los que teníamos más atrás que están aquí como relativamente cerca tenemos estos dos hacerla avanzar un poquito para acá para acá casi lo tiro para adelante dije después se me queda ahí ahí entre medio donde está el otro androide que me vea y no hubiese podido sacarlo vamos dos más y son en total 12 me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 y tenemos 5 hasta el momento faltarían entonces 6, 7 más vamos a seguir avanzando solamente para ver donde más nos falta algo de esto ok y acá como hago esta parte y ya ok voy a seguir revisando a ver si es que hay algo que no haya hecho y ah para acá no había venido de verdad vamos a ver que tenemos por acá ah si es que me acabo de dar cuenta oye imbécil me acabo de dar cuenta que estoy jugando la escena del principio bueno obviamente la escena 1 antes de que me tiraran nosotros partimos por aquí y ahí vamos subiendo todo y ahora me acordé pero 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 más para acá no habrá nada si es que me van a no sé ya no afilo no me puedo llevar esto tampoco para allá ok 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 avancemos y veamos que más podemos encontrar entonces por acá no nos queda otro que seguir hacia arriba y uy tenemos otro androide más por aquí y tenemos otro más por allá y ahí está la parte que necesitamos vamos a dejar esto por aquí y toma tenemos dos androides más entonces con esto tendríamos ya siete siete de las antorchas prendidas y eh además encontramos el botón para poder cambiar el color de piensa voy a ocupar el androide que se me corrige que pasa si aprieto los dos botones al mismo tiempo podré hacer algo aquí tal vez y no ok no funcionó había que intentarlo había que intentarlo pero no nada que hacer ok entonces vamos a usar este androide donde corresponde que es acá abajo tenemos seis antorchas prendidas y vamos a hacer una más porque tenemos un androide más por aquí vamos a aprovechar de prender esto y después vamos a buscar al androide que estaba abajo allá esa orella arriba eso quería saber y vamos a buscar al androide que estaba abajo y que estaba electrocutándose ese podemos sacarlo también ahora vamos a aprovechar vamos a dejar este por aquí primero al paso siete antorchas estarían faltando solo cinco y ahora sí este de aquí también eh vamos a buscar al otro que se está electrocutando que es que está acá abajo maravilloso seguimos entonces por acá tiramos todos los androides sí ya faltan menos faltan cuatro siento que me van a faltar androides y no sé cómo sacar el resto ahí tenemos uno más estos eran los androides fáciles por así decirlo tenemos estos androides que eran relativamente fácil de sacar pero 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 espero que más adelante pueda sacar más androides si no no sé por dónde más podría sacarlos ok avanzamos entonces seguimos por acá en androides por aquí estamos uy no hay nada más este es mi paraíso dice el otro creo que ya sé lo que hay que hacer aquí este mira se fue en el sueño y acá uy no da de verdad no podría alcanzar espérate ahí ahí precisamente y matamos uno de los androides y al segundo tenemos tres androides más y creo que con eso estamos ¿no? ahí cumplimos la cuota vamos a acercarlos a todos juntos para ver no hay nada por aquí nada por allá ok vamos avanzando con los tres juntos para no tener que devolvernos tanto y y y por acá por acá y por allá avanzamos tiramos avanzamos tiramos ven acá androides ahí sí y ya estamos llegando por fin vamos a tirarlo hacia acá vamos a buscar lo otro nos vamos a dejar todo ahí oh lo tiré muy fuerte lo siento para tomarnos por acá y el tercero y creo que con esto estamos entonces maravilloso uno dos y tres ya que vamos los dos androides y abrimos muy bien eso era lo que había que hacer estamos avanzando entonces vamos a hacer la gran panora y los tiramos sin mirar sin miedo a nada y ¿qué tenemos por aquí? aquí está la androide que tiramos ¿no? es la pura cabeza uy qué onda ¿por qué se me acercan las cabecitas? no ¿yo qué hice? no le he hecho nada ok y ¿y qué es esto? ¿me van a atacar? uy cristal dorado comenzando incineración club incinerador ha abierto al público espera que ay yo pensé que estaban todos moridos pero no es como un club entonces gracias a ti el club androide ha abierto gracias de verdad no decía que esta era la zona de incineración si esta es la zona de incineración un club donde los androides pueden quemar la juventud y la pasión la zona incineradora del club ok esta es una recompensa por liberar a los androides del curro ah claro por lo menos ya bacán tenemos nuestro cristal dorado ¿por qué no te marchas si ya no tienes más asuntos? este es un club únicamente para androides y así ya me voy mire veo un cofre por ahí maravilloso así que uno de dos cristales dorados y el veintiúnico cofre de toda la fase lo tenemos ya en nuestro poder maravilloso y nos vamos de aquí super estamos ya como a punto de terminar la escena con con las cosas que hay que recolectar por lo menos con eso ya está listo tengo una duda acá ¿podré lanzar una de estas hacia los androides que están abajo? vamos a adelantar aquí para que no se aburran mirando esta parte mientras suscríbanse al canal si no están suscritos y denle like al video para que sigamos haciendo experimentos que no funcionan maravillosos me pegué tremendo pique me apuro tirar el el barril ahí dije a lo mejor puedo matar a los androides y poder avanzar por ese lado pero bueno había que intentarlo había que intentarlo y no funcionó nada que hacer no hay nada más por acá ¿cierto? allá solo quería salir de la duda reseteamos y tiramos por aquí para yo no hay nadie tampoco o sea había que mirar había que mirar y había que hacer las pruebas correspondientes y aquí y ahora ¿qué sucede? y esto ¿cómo lo hago? ¿cómo llego al otro lado? ya adelante de esa parte porque me di cuenta que estaba puro tonteando en realidad no se puede hacer no está abierto pero vengo a mirar acá ¿qué podemos hacer? ah mira mira creo que aquí sí sé lo que puedo hacer con estos con estos barriles explosivos yo no sé para qué sigo intentando si en realidad puedo destruir yo sé que está abierto ahí ¿cachai? si no se puede hacer nada así ya está listo pero pero sí podemos traer este barril desde acá y veamos si podemos romper la estatua para poder liberar ese cristal dorado sí ahí sí yupi me piro el curro bueno los liberamos del trabajo ahí pesado a la androide así que viene ahí por nosotros y bueno como ven lo que les decía ya está abierta esta parte así que fue una tontera intentar hacer todo lo que hice ustedes no lo hagan chicos por favor nos estarían faltando las últimas cuatro piezas moradas que espero que estén por aquí porque si no mirad por allí se ha ido ¿a dónde se han metido? creo que veo algo allá arriba es un pañuelo ¿por qué está eso ahí? es una pista de la princesita no es primera vez que lo hace ya lo había hecho en el mundo uno en el laberinto que había ahí ¿se acuerdan? había un laberinto que había que seguir el código Konami para llegar a una parte y en ese laberinto si uno no seguía el código Konami podía seguir la pista de donde teníamos que ir porque la princesa había dejado unos pañuelos ¿viste? igual que acá si no fuese por la princesa no sabríamos dónde pasar por esa parte oye me faltan los cuatro cascos morados y si no están aquí no sé qué hacer puede quedarme una puerta ¡uh! ¡oh! las hadas bueno yo se los dije algo algo importante tienen que ver las hadas en este en todo este cuento en todo este cuento de los guardianes de Guardian Tales si el pañuelo de la princesa o que eso significa que la princesa pasó por esa runa mágica claramente es imposible saber qué peligros nos aguardan más allá tal vez no regresemos con vida tal vez tú no regreses con vida pinche coco ok vamos sí yo ya me decido y hacemos que Camila la comandante del cuerpo invasor cambie parecer o nos la cargamos de la sama vamos sí vamos bueno por lo menos tenemos el 100% así que yo creo que con esto ya estaríamos como como listo si es que me dejan moverme de aquí o salir de la escena supongo y y bueno terminamos la escena yo pensé que venía algo más pero por lo menos le sacamos el 100% a la escena y estamos listos para la fase número 13 pero esto será en el próximo vídeo y bueno chicos así llegamos al final del vídeo espero que se hayan divertido estaba cortita la escena estaba fácil la verdad me compliqué además por puras tonteras tratando de sacar cosas y como que después me fijé que en realidad no tenía que hacer nada tan complicado en fin fase facilita para prepararnos para el final ya del mundo espero espero yo que sí aún nos queda pendiente encontrar la fase 18 17 ya ni me acuerdo una de las fases esas que quedaron por ahí pendientes y obviamente la fase final el próximo vídeo de Guardian Tales probablemente no va a ser esta fase la última fase sino que va a ser el vídeo del cuento especial que está ahora de el héroe nuevo decía la el nuevo héroe este que es como una sirena así que ahí vamos a tener ese mini cuentecillo pronto 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 espero que dentro de estos días así que yo por ahora me despido chicos y nos vemos en el siguiente vídeo se me cuidan mucho nos vemos adiós y bye chau chau ¡Gracias!